¡Tutti parla no dite! ¿Por qué podemos charlar? ¿Por qué podemos charlar? ¿Por qué podemos enganchar? ¿Por qué podemos empezar? Sé que soy la más pura Y si no tengo amor Yo no sé tener miedo ¡Tutti parla no dite! ¿Por qué? La otra cosa ¡Tutti parla! ¡Feliz, A! ¡Feliz, A! ¡Feliz, A! ¡Feliz! ¡Feliz, A! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!